El cierre de la noche, lo mejor, los que se están quedando con Cleveland. Ellos no necesitan entrevista. Para que sepa quien, en verdad, es Salicia, Gata y Justo. Dale, dale, dale. Dile, dale. Dile, Dile. Dile, Dile, Dile. Dile, Dile. Gata y Justo! Ya tu sabes, PNU on deck, Jopee, we all here baby. Un saludito a todos los que conozco por ahí. Ahí, you know what I'm saying? I'm looking for all my niggas So, mira, esto es pita que Cayao 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 Vamos, baby, let's go. Fuimos. Dale, que estoy ready. Esta es la mía. Esta es la mía. Esta es la mía. Esta es la mía. Ok. Enseñale que está todo el mundo aquí. Súbemelo, súbemelo. Como dice. Tendale a ti. A ti saluda. Ya tengo que ser sin ti. A más de que con el top. Ya tan me raro. Ya tan me raro. Voy a walk my home. Te digo en el corazón. Sabes que esto conviene con los dos. Ya tan me raro. Ya tan me raro. Ya tan me raro. Te digo en el corazón. Tendale a ti. Si te peroja. Tendale a ti. Te digo en el corazón. Esto es lo largo. Después de lo largo. Tendale a mí. Aguantar, cómo está, cómo está, cómo está. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video